...y su interpretación de una mañana en el convento. ¡Aplausos, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre, cada mañana, yo me despierto por la llamada. ¡Ven, Dios, oh, mi luz! Sé que está el Señor conmigo y escucha mis oraciones. Pero no solo compensar su compañía, Él me da dentro de mí, no siento al bailar. Una emoción me despierta, la inviación que guía tus pasos. La única implicación es creer que Dios me está dictando. Nada es así tan especial, puedo la música expresar. Algo divino tiene que pasar. ¡Ven, Dios, oh, mi luz! ¡Ven, Dios, oh, mi luz! ¡Ven, Dios, oh, mi luz! ¡Vamos, hermanos! No necesito de especial Cuando la música es pregar Esta es mi manera Pero no necesito de especial No necesito de especial La bendición Que me quita el corazón Porque Cuando me llamo Secretario ¡Vamos! 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 ¡Vamos!